Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Sonjong Kyi y su esposa Kathy Loender Sanders fueron vistos en una cita en Roma El bulto del bebé de Kathy era evidente ya que se veía feliz al lado de su esposo Se tomaron de la mano mientras paseaban Los dos se encuentran actualmente en Roma en este momento Kathy Saunders es conocida por vivir en Roma, Milán y Toscana Posiblemente estaban ahí para que su esposa visitara su casa Previamente en febrero Sonjong Kyi partió hacia Europa para filmar su nueva serie de Netflix My Name Is Rocky One ¿Y por qué Jungkook quiso convertirse en idol? Él desde joven se esforzó en demostrar sus talentos Hasta que pudo debutar con los chicos de BTS Antes de debutar, el sueño de él era convertirse en un jugador de badminton profesional Pero todo cambió después de ver una presentación de G-Dragon con su canción Heartbreaker Desde ese momento, el joven quiso dedicar su vida a la música Participando en el show de Superstar K3 Después Jungkook reveló en un episodio de Break the Silence Que una de las razones que habían impulsado al idol Eran las presentaciones en el escenario La energía del público y de su grupo siempre lograban inspirarle Y motivarle a seguir con su sueño Y terminó directamente con Beat Hit para convertirse en trainee Tras su audición en el programa Superstar K3 Aunque no logró pasar la etapa de audiciones Sí comenzó a recibir muchos llamados de agencias Que querían entrenar con él A el idol le gustaba cantar Razón por la que escogió su actual agencia Aunque recibió llamadas de otras agencias Fue porque sabía que RM Ya estaba entrenando con Beat Hit Y como en esa época Namjoon le parecía muy cool Deseó querer entrenar con él ¿Y por qué Jimin usa parches en el cuello? En un nuevo video aparece Jimin Y los fans notaron algo peculiar en su cuello Muchos no pudieron evitar preguntarse Por qué estaba usando un parche en el mismo Preocupados por la salud del idol Aunque muchos fans saben Que esto no es algo nuevo Ya que Jimin seguido aparece con parches Desde su nuca hasta su espalda baja Y no pudieron evitar preguntarse Por qué lo traía El motivo por el que usa estos parches Es porque Jimin sufre de dolor crónico en la espalda Estos son parches o cintas De kinesiología Que suelen utilizar los doctores Después de dar terapia física Para el dolor Y ayudar a evitar Que el dolor se expanda Y comience a curar el área tratada Entre los atletas es común Utilizar este tipo de cintas o parches Debido a que Les ayuda En su terapia física Mientras tengan que seguir entrenando Por ese motivo también es común Ver a muchos idols Con este tipo de parches o cintas La primera vez que se vio a Jimin Usando este tipo de parches Fue en 2017 Debido al dolor crónico Que suele sufrir Los utiliza desde su nuca Hasta la espalda Por lo que Armin Siempre ha mostrado su preocupación Por su salud A pesar de esto El idol nunca ha querido Quejarse al respecto Y continúa entrenando Y bailando Sin descanso Después de ser Una de sus más grandes pasiones Y fallece el actor canadiense Tras 12 cirugías Para parecerse a Jimin El actor y cantante Sain Bon Koluchi Falleció el 23 de abril Del 2023 Tras someterse a una cirugía Riesgosa para lucir Como el famoso Jimin Según el portal de 1TV El actor estaba consciente De los riesgos Pero al final Se confirmó su fallecimiento A los 22 años Falleció el domingo 23 de abril Por la mañana En un hospital De Corea del Sur Y se confirmó Que fue A causa de Entre comillas Complicaciones De todas las cirugías Plásticas Esto fue confirmado Por su publicista Eric Blake Con el portal Daily Mail Koluchi Se había realizado Un total de 12 cirugías Gastando más de 222 mil dólares Casi 4 millones De pesos mexicanos Con el objetivo De parecerse A Jimin Anteriormente Se había revelado El caso De Oli London Otra celebridad Que se sometió A muchas operaciones Estéticas Para lucir Como el idol En esa ocasión Lamentablemente Se informó La muerte De Sean Bond Koluchi Un actor Canadiense Que también Se operó Para parecerse Al cantante De Like Crazy El actor Canadiense Falleció Tras realizarse 12 cirugías Estéticas Durante el último año Entre los riesgos De los procedimientos Estéticos Se destacó La cirugía De mandíbula Implantes Estiramiento facial Cirugía de nariz Levantamiento De ojos Levantamiento De cejas Reducción De labios Y otras cirugías Menores El publicista De Sean Bond Koluchi Describió El suceso Como trágico Y muy desafortunado Agregó Que el joven actor Estaba muy inseguro Acerca de su apariencia Y quería lucir Una mandíbula En forma de B La forma Que tienen Muchos asiáticos Como Jimin El actor Había comenzado A filmar El drama coreano Pretty Lies En junio pasado E interpretó A uno de los personajes Principales Un estudiante Internacional El programa Llegará a Estados Unidos El próximo octubre Del 2023 Jimin No tiene cirugías A diferencia De Holly London Una personalidad De internet Que presume tener 32 procedimientos estéticos Para parecerse A Jimin Quien solamente Se ha operado Por apendicitis aguda A principios Del 2022 Y quien falleció De BTS Supuestamente Filtran rumores Hay rumores falsas Y uno de los más Perturbadores Se refiere a que Uno de los integrantes De BTS Supuestamente Nos habría dejado Aunque la noticia Se desmintió En múltiples ocasiones Los rumores Siguen circulando En línea Preocupando a los fans Han resurgido rumores Sobre que uno De los integrantes De BTS Nos dejó El rumor Ya había aparecido Hace unos años En 2019 Uno de los miembros Del grupo Jungkook Sufrió un accidente Automovilístico Que desencadenó Una serie de rumores En ARMY Algunos indicaban Que se encontraban En estado crítico En el hospital Mientras que otros rumores Parecían En mayor escala Anunciando su Fallecimiento Aunque BitHeat Tuvo que salir Al paso Y lanzar Un comunicado Explicando Lo que había pasado Con el cantante Y su estado De salud Descartando Su muerte Por otro lado También se Difundó Una noticia Falsa Sobre la muerte De Jimin Otro integrante Del grupo Que supuestamente Había fallecido A causas Del COVID-19 Poco después Se desmintió La noticia Y se aseguró Que todos los integrantes De BTS Se encontraban En buena salud Y cuidados El 19 de abril La policía De Seúl Reportó La muerte Del idol Del K-pop Moonbin De Astro Las autoridades Comunicaron Que el artista Fue hallado Sin vida Por su manager Aproximadamente A las 8.10pm Hora coreana En su residencia En Gangnam Seúl Aunque aún Se desconoce La causa De su fallecimiento Las autoridades Dijeron Que entre comillas Parece que Moonbin Se quitó la vida Actualmente Se está realizando La investigación Investigaciones Pertinentes Y se está discutiendo La posibilidad De realizar Una autopsia Para determinar Las causas exactas De la muerte De Moonbin De Astro Y Suga Va con todo En el poderoso Video de práctica De baile De Hagun El 24 de abril A la medianoche Hora coreana Suga lanzó El video de práctica De baile De Hagun La canción La canción La canción principal De su primer álbum Oficial En solitario D-Day Lanzado Bajo Agus D Como El cinematográfico Video musical De la canción No presentaba baile El nuevo video Ofrece El primer vistazo De la coreografía De Suga Para la contundente Pista Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video Como este Y nos vemos En el próximo video Añón Añón